¿De dónde fuiste agarrando como esa dirección o fue literalmente práctica y error y sumamente por ahí te fuiste? Fue el atún. Sí, por el atún, o sea, no he vuelto a comer atún desde que me volví empresario. Mi odio al atún me impulsó, me llevó lejos. Nada se crean. Yo creo que es prueba y error, 70% y 30% de los consejos. Agárrense una persona a donde quieren llegar, o sea, créanme, aquí no es como las relaciones, no, que le preguntes a tu amigo soltero cómo le haces con la no, pues no le preguntes a él, pues no le sabe. Aquí es igual, o sea, no puedes preguntarle a una persona que no tenga un buen negocio, con buenas ganancias. Tienes que preguntarle a alguien a que tú aspires a ser esa persona, a esa persona le preguntas. Y créanme, no ocupa ver una relación tan sólida, o sea, yo lo he visto, me he acercado con algunos empresarios y que no conozco o que los he escuchado, les tocas la puerta y pues algunos nunca te van a abrir, ¿no? Pero hay otros que sí te abren, o sea, vale la pena intentarlo, tocar la puerta, oye, ¿quieren un consejo? Y créeme que les da mucho gusto, les da mucho gusto ver a personas como nosotros que estamos emprendiendo un negocio, muchos de ellos se proyectan, se identifican y te ayudan bastante. O sea, a lo mejor no te van a decir, oye, ten dinero, ¿no?, para que hagas tu proyecto, pero te dan cosas incluso más valiosas como consejos. Consejos administrativos, consejos contables, consejos de ventas, alguna recomendación, y yo creo que eso vale bastante. Otra cosa que creo que es bien, bien importante, y me lo dijo un amigo empresario que nos ha ayudado bastante con consejos, utilicen el bono, ahí le llama el bono. Ese bono se refiere a que estás joven, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, es que estás chiquito. En el pueblo estoy chiquito. Como dice el meme, tú chiquito, hija tonta. Estás chiquito y te da pena ir a vender. Dicen, oye, pues es que mi competencia es un señor de 40 años que tiene 20 años vendiendo lo mismo que yo, pues le van a comprar a él. Pero es al revés. Tú tienes el bono de estar joven y tú llegas y dices, oye, échame la mano, voy empezando. Si le das por ahí, tú tienes más ventaja que esta otra persona, porque el otro va a decir, ok, este me está pidiendo ayuda. Se ve que trae muchas ganas y el otro cuate es el pan de cada día y vende varios de esos. ¿Quién le va a echar más ganas a mi proyecto? Pues el chavo, ¿no? Es el primero, es de los poquitos. Lo va a querer como su bebé, me lo va a monitorear todos los días. Y el cuate que vende al por mayor, pues eres uno más. Entonces, ese es un buen bono y yo creo que me ayudó bastante a entenderlo, porque es un tema de seguridad mental que tú traes antes de llegar a vender. Y nunca llegar al punto de arrogancia ni tampoco de mentir. O sea, nosotros, la verdad, dices, oye, pues tengo un proyecto de este calibre y ya. Oye, si te dicen, oye, el otro te dice, oye, yo instalé 10 mil paneles. Oye, yo también. No lo hagas, porque no funciona. Oye, no lo he instalado, pero yo he instalado mil. Pero te llevo a verlo y échame la mano y yo voy empezando y vas a ver, no te vas a arrepentir. Todo ese tema de darle la seguridad al cliente, de que le vas a echar todas tus ganas y toda tu energía, es algo bastante importante para vender. Y es, como les repito, un bono que tenemos, se nos acaba porque creces y ya no te ven igual. O sea, es como, no sé, yo me imagino, cuando me dijeron lo del bono. Este empresario, yo me imagino de que, oye, pues llega un Rottweiler y, ok, pues no trae bono, ¿verdad? O sea, no te acercas tan fácil a Rottweiler. Dices, oye, ya tiene sus años, ya está grande, ya le sabe, me puede morder. Pero llega un perro chihuahua, bien amigable, chiquito, o sea, no te va a hacer daño, ¿sabes? Claro. Entonces siento yo que ese es el bono. Vas creciendo y te vas viendo, pues naturalmente, un poco más experimentado, un poco más grande de edad. O sea, ya no es lo mismo, me explico. No puede llegar ya a los 40, 50 años a una empresa, oye, échame la mano, voy empezando. Puede que sí, pero es distinto, ¿no? Yo creo que estar joven y empezar temprano no es una debilidad, es una fortaleza, creo yo. Algunos clientes te van a batear y van a decir, no, yo quiero experiencia, pues bueno. Pero créanme que la mayoría de los casos en los que yo he visto ha servido, porque también hemos cumplido, ¿no? Yo creo que la gente grande a veces tiene una mala idea de lo que somos la gente joven porque han tenido malas experiencias, lo entiendo. Hay mucha raza joven que llega a ofrecer algo y luego no lo vuelves a encontrar. Es un riesgo, ¿no? Pero yo creo que entre más gente emprendedora como nosotros hay aquí en el mercado y más gente no solo emprendedora, sino comprometida, que cumpla su palabra, que entregue lo que dijo, que respete las garantías y que hágale bien hecho, más van a empezar a confiar en la gente joven, porque es bien fácil, ¿no? Para la raza de que, oye, ya me dieron el anticipo, me voy, ¿no? Y eso es lo que mancha la imagen de todos los jóvenes, ¿sabes? Un empresario si tuvo una mala experiencia de eso, va a decir, no, yo pura gente seria, ¿no? Y ligan mucho la seriedad con la edad. Entonces, pues puede ser una ventaja o desventaja, pero hay que saber cómo manejarlo.